Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la marcha de Lionel Messi, el barcelonismo necesita un nuevo ídolo. Y en condiciones normales debería ser Antoine Griezmann. Pero como en el fútbol hay sorpresas, todo indica que el nuevo ídolo del barcelonismo va a ser la nueva joya europea de tan solo 17 años de edad, el joven austriaco Yusuf Demir. Y aquí tenemos a la nueva joya europea del Barcelona en los partidos de pretemporada con el equipo. Algunos ya lo están comparando con Messi cuando tenía su edad, es decir, 17 años. Yusuf Demir, qué calidad. Es impresionante. A mí me ha sorprendido muchísimo los partidos de pretemporada. Y sobre todo el liderazgo que tiene. El jugador muestra una madurez. Mira, aquí el pase a Memphis Depay. Asistencia brutal y el gol de Memphis Depay en el gamper contra la Juventus. Otra jugada. Y aquí, otra asistencia. Mira, mira, cómo se va de todos. Qué barbaridad. Mira, este jugador tiene pinta de auténtico crack. Y además se ve que es un depredador. Tiene olfato y tiene pinta de ser un crack mundial. Y si no, tiempo al tiempo. Mira, aquí. Se va una furda, lo mismo que Messi. La misma manera de jugar de Lionel Messi. Mira cómo se va de todos. Y asiste otra vez. Se va. La verdad es que es un auténtico crack. Tiene pinta de ser un auténtico crack. Mirad, contra la Juventus. Para mí ha sido el mejor. Junto con Depay. Mirad, el disparo. Fantástico. Otra vez. O sea, no se acojona. Como se dice vulgarmente. Mirad aquí. Y asiste. Siempre levantando la cabeza. Siempre elige bien. Si tiene que driblar, driblar. Si tiene que regatear, regatea. Como aquí. Mirad. Y si tiene que asistir, asiste. Si tiene que disparar aquí, dispara. Y la madurez es impresionante. Ha conquistado prácticamente a Ronald Koeman. Tiene a Koeman asombrado. Le ha sorprendido. Y también a Jan Laporta. Recordemos que el Barça lo tiene cedido. Con opción de compra obligatoria. De 10 millones de euros. Que seguramente el Barça lo va a comprar. Sin dudas. Sin lugar a dudas. Mirad aquí. Impresionante. Ojalá Demir se convierta en el nuevo crack mundial del Barcelona. Y yo por mi parte. Estoy seguro. Que lo va a hacer. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal. Que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios. Para cambiar opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto. En mi próximo vídeo.